Con su venia, compañera presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, en 1994, teniendo yo 14 años, participaba de la Convención Nacional Democrática en los Altos de Chiapas, en la selva Lacandona, y arengábamos más de ocho mil delegados, representantes no solamente de México, sino de muchas latitudes del mundo entero. Arengábamos para que se instalan los trabajos de dicha convención. De pronto, un líder indígena subía a tribuna y con toda la dignidad nos decía, hermanas, hermanos, nosotros hemos esperado 500 años a que ustedes vengan aquí y ustedes no pueden esperar 15 minutos. Sin duda fue una gran lección de la fuerza, de la grandeza de los pueblos originarios de Chiapas, pero también una denuncia del abandono centenario que han tenido estos pueblos, no solamente de Chiapas, sino de Durango, de Tlaxcala, de Chihuahua, de Sonora, de Oaxaca, de Nayarit, de Coahuila, del país entero. Estos pueblos originarios que resistieron a la invasión española, resistieron el hierro invasor, las enfermedades que trajeron del viejo continente. Los pueblos originarios que nos dieron a ese niño zapoteco que llegó a ser gobernador de Oaxaca y uno de los presidentes más grandes de la historia de nuestro país, que fue don Benito Juárez, que junto a otros descendientes de los pueblos originarios, como Ignacio Ramírez, promulgaron las leyes de reforma y posteriormente volvieron a defender a la patria de la invasión ahora del imperio francés. Esos pueblos originarios que también acompañaron el grito revolucionario de Madero, que estuvieron al lado de Zapata, de Villa y que no han tenido justicia durante muchos siglos. Por eso, en el movimiento ciudadano estamos convencidos y luchamos por recuperar la grandeza de nuestros pueblos originarios, poner en el centro del escenario nacional y mundial a nuestras hermanas y nuestros hermanos indígenas. Hemos presentado una iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley de Cultura y Derechos Culturales para que todas y todos los pueblos originarios, los integrantes de los pueblos originarios de este país, más de 68 pueblos que aún subsisten en el territorio nacional, tengan el derecho y el acceso humano constitucional a la cultura en sus lenguas maternas, en sus dialectos y que ha sido aprobado por todas y todos los diputados de los diversos grupos parlamentarios de la Comisión de Cultura, a quienes les agradecemos infinitamente su sensibilidad. Hoy lo ponemos aquí a discusión, al análisis de todas y de todos ustedes de este pleno, convencidos de que también habremos de contar con su respaldo, porque sin duda esta iniciativa representa un paso más hacia adelante para seguir garantizando los derechos plenos de estos pueblos que subsisten en nuestro país, más de 25 millones de personas que tienen identidad con ellos y 7 millones de personas que hablan alguna lengua o dialecto indígena. Esta iniciativa pues dignifica a nuestros pueblos originarios y pone a la vanguardia nuestras leyes para seguir garantizando sus derechos y que el ser integrante perteneciente a un pueblo originario sea motivo de orgullo y nunca más de discriminación. El movimiento ciudadano en la bancada naranja luchamos por todas y todos los mexicanos por igual, garantizando sus derechos, poniendo a las personas al centro y sus causas al frente. Muchas gracias, compañera presidenta, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Gracias, diputado Omar Enrique Castañeda.